Las víctimas, hombres como Miguel Ángel Blanco, deben ser un referente, un símbolo que representan los principios, los valores de esfuerzo, de defensa de ideales, de trabajo, de lealtades a instituciones, a un país. Recuerdo el calor de esa tarde, recuerdo el silencio de quienes nos manifestábamos en Bilbao ese día, de los gritos que salían de nuestro estómago de libertad, libertad, libertad. Y recuerdo con mucha, mucha, mucha tristeza el regreso de Bilbao a San Sebastián en coche con unos amigos, cuando oímos por la radio que había aparecido el cuerpo de Miguel Ángel Blanco, pues no sé si con un disparo, con dos disparos. Y mira, yo sé que tuvimos que parar en la cuneta para gritar, para llorar, para abrazarnos, porque nos parecía aquello increíble. Y 24 años después, lo sigo recordando, sigo intentando pensar en lo que fue la agonía y la angustia de la familia en aquellos días, que me parece inconcebible. Pero sí creo que tenemos que seguir trasladando un mensaje de esperanza, de confianza, de lealtad, de memoria, hacia hombres como Miguel Ángel Blanco y como las más de 850 víctimas del terrorismo que ha dejado ETA en nuestro país.